¡Haló! ¡Yahú! Son las cuatro de la mañana Sírvame otro trago en caña No me corra cantinero ¿Qué? 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 La fuerza del licor que calmó este desespero ¿Qué de hell es eso? ¿Por qué de hell es eso? ¿Qué de hell está pasando? Eso es mucha casa para una sola persona Espera un minuto Espera un minuto Uh, puedo explicar Hey, hola, ¿qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Kidoki! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow, wow! ¡Venganza! ¡Y por qué quien te hizo ella! Que raro, esas cosas suelen emplotar Así mismo No lo sé, llevo mucho tiempo sin usar eso Era solo un tonto juego de niño, y bueno ¡Ah no me duele! ¡Me quema! ¡Me activa! Ha pasado bastante tiempo, así que... Pero está bien, Alyus, lo haré solo por ti, porque eres mi amigo Qué bueno que no, Kat, eliminaría a este guarro por nada del mundo ¡Oh, tía, Alyus! ¡Ya llegó tu producto! ¡Muy bien! ¡Voy a parar por ti! Así que... ¿Cuánto serí? ¿Qué? ¿Qué acabas de suceder? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acabas de suceder? Tú no has visto nada, no importa, no sucedió nada Mejor vámonos de una vez antes de que se nos haga tarde En March No, no ocurrió nada, no preguntes No, no ocurrió nada, no preguntes Hehehehehe Well, that was a real bloody route That's some shonky business right there WHAT?! WHAT IS THAT?! Ooooh, yes... Lo siento, pero no está a la venta Hasta la vista, baby ¡Bye! No sea tonto, Algar no se puede ver. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Let's go! ¿Qué le pasa al ortima ese que no me deja subir al bondi? Tengo que ir a laburar y no puedo hacer nada porque este atorrante se hace el copado. ¡Oh, Dios mío! ¡I'm a Wario! ¡I'm a gonna win! What the fuck was- A BUDT! Get that mother- No! 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 Ah, carnctor! No! 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 Un Globo! No! No, no! 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 The other hand! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, shit! ¡Suscríbete al canal! 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 jejeje Jury Cat si, como besame, pero sin aúl je, digo, eso es una indirecta no es como que lo estés proponiendo bueno, si tú me entiendes, ¿no? jeje ah, disculpa por eso no, está bien quédalo a ti ¿quién lo diría? que se podía ser el amor que la embatía ah, pues no salía tan bien como lo esperaba así que bueno habrá que buscar otra opción hey, hey, Mario, sé que estás por allí escuchando, así que venga, acércate tenías razón, Vale tenías razón sobre Alyos él no es la mejor persona para mí pero bueno, yo lo quería tal vez sea un tonto pero no tanto, ¿saben? ¡Esto es una batalla viento! ¡Oh, yeah! si, tienes razón todo me junto a todos no son atractivos ¡Mamma mía! ¡Dame un chico! ¡Una chica! Bad boys, bad boys What you gonna do? What you gonna do? Will it come for you? Bad boys, bad boys Uh, I can explain ¿Qué? ... ... ... ¿Otendrido? Uhhh ... Gracias por ver el video.